Pero un equipo no son, porque cada uno está, mira, están tirándose a matar. Equipo, equipo, trabajar por Puerto Rico, grupo, equipo. Y la marquesina, yo la he visitado más que cualquiera, excepto de un mundo que ha estado conmigo. Yo sí he visitado por dos años y medio a la marquesina. Por eso yo hablo de Jennifer González. Y el consenso en el PNP es que el equipo tiene que estar ahí. Necesitamos que las cosas pasen de verdad. Pasen de verdad. Porque los chavos hay, las asignaciones están ahí, los millones están, pero hay que mover la cosa para que funcione el gobierno. Porque han votado, díganme en producción, ¿cuánta gente ha votado hasta ahora? 6.400 personas. Y estos son los resultados. Vamos a ver los resultados, que Margarita tiene mejor visión que yo. Exacto, mira, los resultados hasta este momento son, y la pregunta de la encuesta de Claro es, si la primaria por la gobernación del PNP fuera hoy, ¿por quién usted votaría? 31% votaría por Pedro Pierluisi. Y un 69% por Jennifer González. Bueno, a que estemos claros. Ahí está. Lugaro ganó las elecciones aquí en Jugando Pelotadura. Por si acaso. Es la de nosotros.